Amén. Beseó la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios, día a día ya está, y el tiempo está en el principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, valió Espíritu, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. La Trinidad de Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. La Trinidad de Dios, cántale cuán grande es Dios. La Trinidad de Dios, cántale cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. La Trinidad de Dios, cántale cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. La Trinidad de Dios, cántale cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. La Trinidad de Dios, cántale cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. La Trinidad de Dios, cántale cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. La Trinidad de Dios, cántale cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Amén, miscaya, si me amén, miscaya, yo lucida, amén, yo amén, miscaya, si me jamás es silenciar, y solo, si me ausiste el humn, diva mas ensuite la mer population. Amén, miscaya, si me caminas en mi corazón, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!